¡Muy buenas gente! Bueno, pues ya lo habéis visto. Tenemos lanzamiento global para iOS y Android. ¿Qué os parece? Estáis flipando como yo. Vamos a ver que ya tenemos aquí el juego para todo el mundo, para el nene y la nena. Bueno, que vais a ver unos cuantos vídeos después de este y ya algunos habéis visto antes donde yo sigo diciendo que a ver si lo sacan, a ver si lo sacan, pero bueno, como ya sabéis yo estoy y ahora empecé a trabajar y yo grabo los vídeos así del tirón, grabo unos cuantos del tirón y entonces todos los que hay para esta semana están grabados del tirón. Quisir que yo voy a seguir diciendo ¿Eh? ¿Cuándo va a salir para Android? Y cosas así. Claro, porque yo no me había enterado. Así que aquí me tenéis haciendo como un medio especial. Madre mía que se cae el boli. Un medio especial de lanzamiento del juego y a ver si dejo de estar empanado. Vamos a ver, yo siempre os digo que miréis el canal de Álvaro para todas estas cosas porque el señor de Álvaro tiene contacto directo con los chicos de Supercell y él aparte que se dedica a esto básicamente, ¿no? Él se dedica a subir cosas a YouTube. Entonces él está todo el día, yo estoy trabajando y si sale por la mañana, olvidaros de que yo subo vídeos la misma mañana como hace él. Yo lo subo al día siguiente, porque es así. Y nada, bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un reto que me propusieron hace unos días, no sé exactamente, a ver, os lo digo porque tengo por aquí la fecha, me parece. ¡Uh! Hace bastantes días, el 25 de enero. Yo los voy guardando. Vosotros, mandadme los retos a Twitter. Ah, sí, y por cierto, los saludos también. A ver si recupero algún saludo porque, claro, sois muchos ya los que me estéis hablando por Twitter. Y no lo tengo yo todo. Momento. Señor Brandon Manuel, que su Twitter es Brandon99789151, que me pidió que lo saludara. Me tiene que pedir que os salude por Twitter y yo os saludo. ¡No os paséis! Porque si no, al final, acabaré saludando a solo unos pocos que os conozco porque los comentarios así, veis, yo cojo, miro el móvil y os busco y os saludo. Y así no tengo que estar mirando los comentarios de YouTube porque, aparte de los comentarios de saludos, hay otros 10 millones de comentarios. Bueno, en este acto ya me gustaría. Y no es plan estar buscándolos, tampoco me los apunto. Ahora y nada, voy a ver el señor Aldeatox. Me mandó el 25 de enero el reto. Y el reto es, como estáis viendo en pantalla, tienes que llevar un deck con las 3 casetas, el gigante y el gran Larry. Bueno, no lo he probado, ya lo digo, porque he estado trabajando y no lo he probado. Y yo normalmente lo pruebo. La vamos a liar parda. Vamos a ir abriendo los cofrezuelos. Esto es por aquí, 58 de oro, porque esta es otra cosa que también me habéis pedido. Es en plan que me deje los cofres y los abra para cuando juegue. De normal, no los solía dejar porque yo estaba esto, claro, como estaba parado, pues yo jugaba bastante. Ahora, como tengo toda la mañana, que me paso si juegas toda la mañana y parte de mediodía, pues no juego. Entonces los cofres yo los abro y los dejo sin abrir. Y así para que lo veáis vosotros. Y tampoco me ha salido nada interesante, ¿no? Ya me ponía a ver si hay alguna épica. Vale, vamos a ver las 3 casetas que están aquí. La torre inferno... No, la voy a quitar. Caseta 1. ¿Dónde está la otra? La tumba cuenta, ¿no? Imagino que esa era la caseta que decía él. Me quito el golet, por supuesto. Me dejo el montapuerco y ahora me tengo que poner el gran Larry y el gigante. Gigante... ¿Me quedo las flechas? ¿O me quedo el montapuerco? ¡Me quedo el montapuerco! ¡Montapuerco! ¡Montapuerco! ¡No! ¡Quédate las flechas, gilipollas! Que no... No insistáis. A ver, que estoy aquí, gran Larry. Vale, pues un 5.0 de Lixir. Madre mía. Nada, vamos a darle caña. Si el caso es hacer el crouches, no creo que haga el crouches con este deck. Aparte de que no lo he probado. Vamos a ver, TTT, guión bajo, TTT. Es un tío llorando, ¿no? Pues se pone la caseta. Se le dice pulgares arriba y se le dice... No, gracias, no. Bulla. Ahí tenemos dos arquerejas con el pelo rosa. Vale. Vale. Creo que vamos a poner la torre inferno aquí en plan defensivo. Ahí va. Qué buena torre inferno. Ahí me ha venido de perlas. ¡Cerdo! ¿Qué hay con el cerdo? Ahí encima los bárbaros lo mueven. Bueno, cuando estén entrando los bárbaros vamos a tirar el cerdo acallado. Hasta luego, bárbaros. Saludad desde el infierno. ¡Mira cómo le empuja el cerdo del bárbaro! ¡Venga! ¡Mata a ese mago! ¡Mata a ese mago! ¡Madre mía! ¡Venga que lo limpiamos! ¡Venga que lo limpiamos! ¡Las flechas! ¡Uy! Las flechas han sido un poco inútiles. ¡Venga chaval! Está mal que la baraja no la ha estado usando como me ha dicho el de Anox, pero... La verdad es que ha estado bastante bien. ¡Venga que se me llena todo el elixir aquí! Sí, tal vez la debería haber puesto a la derecha. ¡Maldito inútil! Da igual, vamos a seguir por aquí. ¡Eh! Que él también tiene. Ha dicho... ¡Vale! Vamos a esperar un poco. Iba a lanzar ya la tumba, pero vamos a esperar un poco, ¿no? Por no quedarse top del elixir. ¿Y si tiro el...? Sí, 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 sí. Vamos a tirar el granarrilla que llevamos ventaja del campo, ya que podemos tirar ahí en su campo. ¡Oh dios! Dale. Ahora, aquel que decía usa las flechas estará diciendo... ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Gigantaco aquí a tope! ¡Venga! Es que sale bien la estrategia. ¡Uy! Buena estrategia. ¡Sí, señor! ¡Sí, claro! Si no tiene cosas para tirarme... ¡Venga! Es que ese mago se carga la tumba y los esqueletos salen y se revienta la cabeza. ¡No! ¡Va! ¡Se ha quedado! ¡Ja, ja, ja! Venga, que seguimos aquí con el hostil abierto. ¡Hostil! ¡Venga! ¡Vaya a tope! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Toma, por cate! Bueno, ese mago, no os preocupéis que no va a llegar muy lejos. Solo queda uno o dos flechazos. Y dos flechazos se los pega la torre antes de que ponga manos a la obra en tirarla. ¡Venga! ¡Minions! ¡Hasta luego! Bueno, aunque no sé... No sé, no sé... ¡Aaaah! ¡Torre Iberna! ¡Madre mía! ¡Si no era de tonta llegar! ¡Venga, el gigante! ¡Ahora que hay un montón de gente! ¡Venga, vamos! ¡Pum! ¡Bola de fuego! ¡Tomar por saco! ¡Venga, el cerdo! ¡Cerdo! 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 ¡Venga, otro barbarillo! ¡Venga, el cerdo! ¡Pan! 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 ¡El pan segundo no ha detado! ¡Madre mía! ¡No me queda sitio! ¡Muy bien! Buena estrategia. Ya veremos contra cuando nos toque con aquel que tenga... ¡Toma! Ya lo decimos con leches. Contra aquel que tenga bola de fuego y cohete y todas esas cosas. Rayos que nos jodan la estrategia. No pasa nada ¿Para qué hemos venido? Esto es, hemos venido a jugar, ¿no? Como fair play, eso es fair play Gol la compañero ¿Le lameamos de primeras? Sí, pero bien, no tenemos nada Adiós Bueno, bueno, vamos Nos hemos quedado top del exit, no pasa nada No pasa nada, chavales Ahora el gran Larry Se me va a volver para atrás con el golem Cosa que está bien Vamos a tirar la torre inferno Para el golem Aparte de distraerlo, le pegamos más Bueno, todos esos del puente se van a morir Adiós, adiós, adiós Mardito Mardito joven de barril Venga, que ahora voy con el cerdo Se lo voy a dar mi espalda Vamos allá, ¿dónde ha tirado? Ah, no, digo, ¿dónde ha tirado los bárbaros? Son mis propios bárbaros Que los he oído salir Me cago en la leche Deja el barrilete Pan Pan Mierda Pan Lo está moviendo Pan 1220 Leches No sé leer Venga, vamos con la estrategia Predefinida Que por ahora casi nadie No, nadie había atacado al cielo Ahí tengo el goblin Ese es el de forcoche Mira lo que tío más duro Vamos ahí ¡Ay no! Se ha vuelto el de forcoche Pobrecito Venga, que vamos a plantar una otra Otra... ¿Cómo se llama esta cosa? Barbaryama hat A tomar por saco Los barbarillos Ahora que lo pienso Los... Los niños La verdad de niños Me puede fastidiar bastante Pero menos mal que se te tienen Con los barbarillos Vale, vamos a ahorrar el isid Ok Y tiramos... Oh, gigante montapuerco Por el otro lado Lo veo, lo veo En cuanto tire algo Gigante montapuerco Oh, sí, señor Yes, yes, yes Gigante montapuerco Que tiene 3 del isid 4 5 6 Si no... Ah No pásame, no pásame No pásame Puma 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 Darle al granlar Y hacer el fado No, no, no Yo no me casita Bien Se distrae con la tumba Venga, que vamos a meter musculillo por aquí Más músculo Venga, y el Hot Rider Hot Rider 942 Madre mía, si no va a llegar No va a llegar Si llega, si llega Pum Pum Ahí está Ahí está Y la Marraquia Hay que hablar arriba Que todo el mundo le pegue Y luego le deje Una bomba de amor Bomba de amor Puma No, morid todos Insensatos Insensatos Madre mía Venga Vamos a guardar De nuevo Gigante Montapuerco Para este lado Gigante Y ahora bárbaros Para que le peguen a los bárbaros que me va a tirar Y montapuerco también Hot Rider Creo que le ha liado parda ahí en esa torta Ya tú No se veía El cerdo No se veía El cerdo Está ahí Deripato Jajajaja Pero que nivel de copas tengo yo Milo de 190 Ah si, es que tenía yo una estrategia Para hacer los vídeos bajo copas No, es que Mala racha, simplemente vete Simplemente mala racha Porque me pongo a probar Idioteces, no me pongo Uh, de elite España, hola Sandra777 Esta es prima de Vegeta Como se iba diciendo Me pongo Ah, vamos a saludar Porque es español Me pongo a hacer el chorra Con barajas estupidas Y no me pongo ni Ni la tumba, ni el motapuerco Ni a lo mejor tampoco la torre inferno Y me pongo Pues su estupidez Y entonces pues pierdo, y pierdo, y pierdo Y pierdo, y pierdo, y pierdo El otro día me puse golem, yo no sé, yo no sé que estaba pensando Me ganó uno del tirón Le tiré golem de primeras Ya con 8 de lisi en el puente Y ya él me tiró un montón de cosas, incluido un globo Por el otro lado, ya No tuve nada que hacer Adiós a las casetas Esto es lo que yo decía Pan ¿Queréis caretas? Yo no, gracias Esta, esta es la cosa Granarri Granarri Pan Dios que bofetón Y ahora el cerraco Vamos a que se lo hace el cerdo solo Vamos, vamos, no que te están pegando Vamos, vamos, vamos a tope Defendemos ahí a ese dragon Vamos, vamos, nos reventamos a todos A ver, ¿qué hacemos? Casetas otra vez Pero las vamos a tirar un poco más separadas Que este tío me va a tirar el covete Y me va a seducir Con toda su pólvora Goblin 7 contra Goblin 7 Creo que él tiene más de lo mismo que yo Pues no sé Si tenemos la misma estrategia A ver, tengo Gigate, Granarri Y Montapuercos No te digo nada Y te lo digo todo Gigate Lo que pasa es que el Montapuercos se va a distraer un poco ¿Qué dices? Granarri Tiene que haber tirado más arriba A ver A ver A ver No flipéis No flipéis Ahí los Goblin ahí a tope Venga, necesitamos más Goblin aquí A ver Que hemos ganado la partida Por la izquierda A ver Que hemos ganado la partida Madre mía Madre mía ¿Cómo se lo va a pasar el cerdo? Vamos allá Granarri Te necesitas ir en el puente Granarri Te necesitamos ir en el puente Cambio Ahí estamos Granarri Y al gigante Venga Que aún ganó Venga Que aún ganó Venga Si Gigante se va a distraer Mierder Mierder Se ha salido Pobrecito Sandra Encantado de ganarle Es usted una persona española Luego hablaremos En español Bueno Pues nada Yo prometo Que no había probado Este Este deck Y para muestra Un botón ¿Dónde están las partidas? No Aquí no Como siempre me equivoco Mira Victoria, victoria, victoria Y ahora La otra es Golem Con montapuerco Arquera Tal, tal, tal ¿Veis? Golem, golem Montapuerco Hielo No, pero victoria A seguir Es que más Y aquí es donde Fijaos que llevo Más o menos el mismo Y derrota Empate Derrota Derrota Victoria Bueno, está bien Está bien Está bien Bueno, pues Yo como siempre Voy dejando el vídeo Por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis Este es mi vídeo Anunciando la actualización Que muchos me lo pedís Incluso uno me ha puesto En el comentario ¿Cómo era? En plan No has hecho vídeo De la actualización Como dije ¿Qué vas a hacer? Me desuscribo Espero que sigas suscrito Yo sé Yo os quiero Y os amo a todos No de esa forma Bueno, pues como siempre Yo espero que os haya gustado Ya sabéis Los de Abouti Dicen que todavía Este es un canal pequeño ¿Vosotros qué decís? Sigue siendo un canal pequeño No confían en nosotros Que dicen que todavía Sigamos usando la aplicación Que todavía no hemos dado Ni para comprar una tarjeta De 10 dólares De estas Así que Que sigamos Que siga creciendo Que me dan todo su ánimo Y toda la pesca Pero que sigamos usando el código 3.610 puntos O sea que ya Cuando llegue a 5.500 Hacemos otro Así que Nada de vosotros depende Ya sabéis Tenéis que usar el enlace En vuestro dispositivo O en vuestros dispositivos ¿Vale? Para cada dispositivo Y que os den los puntos a vosotros Y cuando los den a vosotros Me los habrán dado a mí Y yo en cuanto tenga Los puntos haré el sorteo No me lo voy a quedar No penséis mal Que ya me gasto yo el dinerillo No os preocupéis Y eso Que no me enrollo más Que como siempre Espero que os haya gustado Lo voy a ir dejando por aquí Y suscribiros si no lo estáis Saludos y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!